Buen día Cristina, buen día a todos. Sí, el Centro de Asistencia de la Víctima viene trabajando hace mucho tiempo y lo que hacemos es, más que nada, todo el tema de la contención, del asesoramiento, de poder escuchar a la gente o derivarla en el caso que corresponda. Exactamente. Bueno, y en este último tiempo, ¿ha aumentado mucho los casos? Por ahora venimos manejándonos con los números más o menos de hace unos meses bastante estables. Digamos, no hubo un gran aumento, pero no disminuyó. Que eso tampoco está bueno. Exactamente. Mariela, ¿qué casos son los que más hay en nuestra ciudad? ¿La violencia? ¿Cuáles son los casos más comunes? Sí, lo que más se maneja acá es el tema de la violencia, ya sea violencia familiar, de género y violencia que no es familiar, digamos que eso, por ejemplo, vecinal. Sí, generalmente el tema de la violencia está como muy radicado acá. Exactamente. Vos decís vecinal, ¿a qué te definís? ¿Problemas entre vecinos? Entre vecinos, entre amigos, no amigos, los fines de semana, el tema de la salida de los chicos, se ve mucho ahí la violencia. ¿Tema de alcoholismo? Sí, claro, el tema del alcoholismo. O sea, el fin de semana con un poco más de alcohol se ven esos casos. Sí, siempre fue así, digamos, acá. Ajá. Pero bueno, sí, se ve como tema de violencia el tema del alcohol y, bueno, por supuesto, el tema de la violencia familiar también, que como dije antes, no disminuye, digamos, no aumentó, pero sigue estando. ¡Gracias!